Escuchen esto. Bueno, vamos a analizar un poquito esto, donde tiene letras muy cotidianas y muy útil para el aprendizaje de inglés y el listening, la práctica de listening de inglés, para afinar el oído. Escuchemos entonces un poco de esta música y aprendamos inglés aquí. Parece una radio espinal. Ok, ahí dice, life's been tough. Life's been tough. O sea, la vida ha sido dura. It's been a fight. Life's been tough. It's been a fight. Aquí vamos a ver, analizar un poquito esto, pues puede parecer un poco avanzado para algunos, pero en realidad es algo muy simple, es algo normal que deben saber. Life's been tough es una contracción de life con has been. O sea, vamos a escribirlo aquí. Life's been. Life's been. La vida ha sido. Esto es el verbo haber ha sido. Entonces vamos a ponerlo aquí en español. Y después tough. Tough es difícil o dura, ¿no? La vida ha sido dura. Después dice, it's been a fight. Esta contracción de it's otra vez no es eres, como muchos pueden creer que es eres y su contracción es, pero es la contracción de it has, porque lo que sí es been. Otra vez esto que significa sido o estado. Entonces este tipo de pasados, si ven un it, o una contracción antes que tenga esta s como acá, como life has been, siempre va a ser has y no es. Entonces el has es, ha sido, otra vez. Ha sido y a fight, una pelea. Otra vez. Un poco difícil para algunos porque están los instrumentos y todo eso, pero en realidad es mejor que se acostumbren a escuchar los sonidos en inglés con más dificultad, con ruidos, con instrumentos, con ruidos de la calle. Entonces, este grado de dificultad es bueno. Life's been tough, it's been a fight. Vamos a ver qué sigue. Vamos a escribirlo acá. Ok, tenemos seis palabritas que pueden ser de nivel intermedio, pero es bueno esto. Vamos a escribir la traducción para después analizarlo y espero me mantengo, me mantengo fuerte literalmente, que puede ser más como me mantengo firme. Y holding es como, hold es agarrar, agarrar algo, pero como es holding on tight, en esto se refiere como agarrando algo fuerte. Tight es apretado. Entonces literalmente es un poco agarrando algo apretado, pero en verdad es como aferrando, aferrándome firme podría ser. O fuerte, aferrándome fuerte o firme. Dice, when the world feels like it's closing in. Y aquí tenemos cosas muy interesantes, esto podría ser un poquito más avanzado. Entonces es cuando el mundo se siente, literalmente, when the world feels, es cuando el mundo se siente. Y like it's closing in, como que se está cerrando, como que it, se pone el pronombre it porque está reemplazando a world, está reemplazando a world. Entonces, it is closing in. Vamos a escribirlo por acá, vamos a ver qué sigue. Entonces, como ya sabemos de qué se trata un poco el tema, podemos deducir algunas palabras como estas. Y otra vez está hablando de luchar, de fuerza, ¿no? Acá dice, yo encuentro, I find my strength. Encuentro mi fuerza. Y después dice. Vamos a ver bien qué significa esto. Esto es encuentro mi fuerza. Aquí está muy fácil. I find my strength. Encuentro mi fuerza. Pero acá dice from deep within. Es una forma de decir, lo encuentro, esto es profundo. O muy dentro. Entonces, from deep, o sea, desde dentro, de muy dentro, within, dentro de algo profundo. O sea, from deep, profundo, y within es como dentro de algo. Encuentro mi fuerza dentro de algo profundo. O sea, lo que se podría decir más comúnmente, encuentro mi fuerza muy dentro de mí. O en lo más profundo de mí, en lo más profundo de mi ser. Y después dice. Y aquí está más fácil porque dice. Cada día trae, esto es traer, una nueva prueba en este caso. Vamos a ver un poquito más. Pero I know, pero yo sé. I'll be my best. Cada día. Cada día trae una nueva prueba. Pero I know, pero yo sé. Pero simplemente, pero sé. Esto es pero, sé. Yo voy a ser, yo seré, I'll be, seré mi mejor. Pero sonaría mejor, seré lo mejor de mí, o daré lo mejor de mí, algo así. Entonces, más o menos es la interpretación. No tiene que ser exactamente la traducción literal. Después seguimos. Y el resto, escuchen. En my room. Al menos se escuchan algunas palabras como free. Al final es muy claro que dice free. En my room where I feel free. Free. Entonces, en my room where I feel free. O sea, en mi habitación donde me siento libre. En my room where I feel free. De mucha libertad, de mucha independencia, de mucha fuerza. Es un tema casi épico. Muy de autoayuda. A ver, otra vez ahí. Otra frase también estándar es I'm the one. I need to be, dice al final. I'm the one I need to be. Y esto sirve más fácil porque esto es como I'm the one, soy el único, o soy la única en este caso, el caso de ella. También podría ser soy quien necesito ser. Soy la única persona que necesito ser o soy quien necesito ser. Como que afirma que es la persona que necesita ser. Y ahí viene que es el coro, la parte principal. Vamos a escuchar un pedacito de eso. Otra vez. Bueno, escuchan apartment, muy claro. ¿Saben la palabra que dice antes de apartment o las palabras? Si lo saben, escríbanlo en los comentarios y digan, lo sabía. Obviamente, dice, I'm dancing in my apartment, all alone. Totalmente solitaria, pero con mucha energía. Muy buena esa parte. Entonces, vamos a escribir. Estoy bailando en mi apartamento o departamento. All alone. Es, bueno, solo, sola, totalmente o completamente. Y ella diría sola. Entonces, otra vez. Sí. Vamos a escucharlo desde el comienzo ahora. Empezamos con este gran éxito de Lingua Sonics. Atentos a ello. ¡Gracias! 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 Con la música sonando, obviamente, acá. No necesitan traducción porque esto está muy fácil. With the music playing. O sea, estoy... ¿Dónde estaba? Creo que se borró. Se eliminó por accidente. Aquí está. I'm dancing in my apartment all alone with the music playing. O sea, con la música sonando. ¡Qué épico! ¡Qué heroico! Vamos a escucharlo otra vez, esta partecita. Vamos a ver el comienzo otra vez. Con este exitazo. Y lo pueden encontrar en nuestro website linguasonics.com Life's been tough, it's been a fight. But I'm standing strong, holding on tight. When the world feels like it's closing in. I find my strength from deep within. Every day brings a new test. But I know I'll be my best. In my room where I feel free. I'm the one I need to be. I'm dancing in my apartment all alone with the music playing. Bueno, hasta ahí estamos traduciendo y entendiendo más inglés. Aparte de nuestro website linguasonics.com, donde está toda la música, las canciones que hacemos. También en nuestra cuenta Spotify, nuestro proyecto musical que se llama Lingua Sonics. Lo pueden encontrar también ahí y totalmente gratis para escuchar. Y canciones así y más canciones con diferentes versiones, con la misma letra para practicar más inglés. Va a estar disponible en nuestro Patreon. Si no son miembros, háganse miembros de Patreon. Patreon.com slash inglésexpress. Hay muchas cosas más. También estará en nuestro curso, Inglés Express El Despegue. Mucho contenido exclusivo. Entonces vamos a escuchar un poco más esta canción. Y este es un estilo más de los 80, 90 un poco. Según las votaciones en las encuestas de ustedes, eligieron más este estilo. Entonces estamos haciendo este estilo de música. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!